Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más Hoy nos ponemos con las llantas Vamos a pintarlas y a montarlas completamente No os lo perdáis Pues lo dicho, aquí tengo todas las piezas preparadas El buje, los radios, los aros, todo Lo que voy a hacer ahora será Meterlo en la máquina de granallar Y dejarlo todo preparado para desengrasar con acetona Y pintarlo con la pintura en polvo No os voy a explicar nada del proceso de la pintura en polvo Porque ya lo hicimos en un vídeo anterior En el que ya estaba todo más que explicado Y lo mismo pongo por aquí arriba algún enlace Así que nada, voy a darle un poco de caña a esto Y cuando ya lo tengamos todo pintado Empezamos a montar Pues ya tengo todo preparado por aquí Para empezar con la pintura en polvo De los bujes Los radios ya los pinté Me he adelantado Y nada, pues bueno La verdad que han quedado bastante bien Todos en negro Y los pinté y no he grabado nada Porque la verdad que es muy 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 pesado Y fue bueno Me costaba mucho trabajo estar grabando Y a la misma vez haciendo los radios ¿Vale? Así que grabaré un poquillo ahora De cómo pintar los bujes Para que se vea Y nada más Y una vez que ya terminemos Empezamos a montar toda la llanta por completo Los aros no los veréis Porque como son demasiado grandes Y el horno que tengo es pequeño No me entran los aros dentro Entonces se lo he dejado a José Miguel Que muchos de vosotros ya lo conocéis De veces que hemos estado allí en casa Haciendo cosas tan bien Bueno y para que no lo sepa El que pintó El que me pintó el chasis En el vídeo del chasis Fue el que lo pintó ¿Vale? Así que nada Voy a empezar A pintar los bujes Y una vez que ya lo tengamos todo Supongo que ya Él ya me habrá traído los aros Y empezamos a montar A montar todo Venga vamos al link Chicos ya tengo los bujes aquí Preparados para poner los rodamientos Y os vais a reír Pero no he grabado nada De la pintura en polvo Porque creía que la cámara Estaba grabando Y luego resulta que no Así que nada Por eso no tengo nada De todos modos Lo que os he dicho Si queréis ver detalladamente Cómo se aplica la pintura en polvo En el vídeo que hicimos anteriormente Lo podéis ver ¿Vale? Entonces lo dicho Vamos a poner los rodamientos Y lo dejamos todo preparado Ya para cuando tengamos los aros Empezar a radiar ¡Suscríbete! 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 Ya tengo todo preparado Ahora lo que nos queda Es empezar a montar los radios Para dejar la llanta ya terminada Por completo Así que nada Para los que no visteis El primer vídeo De cómo se desmontaba Os lo recuerdo Os lo recomiendo Mejor dicho Que lo veáis ¿Vale? Para el tema de Cómo desmontarla Cómo iban posicionados Los radios Qué medidas Debíamos de tomar Para saber Ahora A la hora de montarla Cómo poner la La llanta Con los radios Y demás Para que se quede Totalmente bien Centrada En su sitio Y alineada ¿Vale? Así que vamos montando Y una vez que la tenga Ya lo subimos En la plataforma Y decimos Más o menos Cómo centrarla Bien ¿Vale? Pues ya tengo La llanta Con todos los radios Puestos ¿Vale? Y he tensado Los radios Un poquito Todas La misma tensión Es decir He tomado referencia En las tuercas De los radios Lo que es la rosca Y lo he dejado Todas las tuercas Al ras De la rosca Del radio ¿Vale? Y la tengo puesta En el soporte Entonces He colocado Este palo Que va a ser Mi eje Porque esta bancada Para radiar las ruedas Para mi gusto Tiene dos fallos Uno Que no tiene Este eje Para saber Lo que pandea La llanta Y luego Otro fallo Que le he visto Es que no tiene Un tope En el eje Es decir Si yo giro La llanta El eje Se va desplazando Entonces Al desplazarse El eje La llanta Se va moviendo Y no tiene referencia Esos son los dos Pegas Que he visto Pero por lo demás La verdad Que va muy bien Ya la he usado Varias veces Y está bastante bien Entonces Colocándola Y dejándola Con el Palo de referencia Ahora lo que hay que hacer Es ir dándole a la rueda Y donde vaya rozando Aquí Ahora que tenemos la rueda Ir dándole vuelta Y donde vaya rozando Tenemos que Apretar los radios De esta cara De aquí ¿Vale? Los de la opuesta Y donde no toque Tenemos que apretar Los radios De esta cara ¿Para qué? Para ese vaivén Ir reduciéndolo Si apretamos Los radios De esta cara La rueda irá Hacia aquel lado Si apretamos Los radios De esta cara La rueda irá Hacia este lado Entonces Así vamos reduciendo El vaivén Hasta que al final La rueda vaya Completamente recta Y O bien No roce nada En el palo O bien Vaya siempre rozando Según nosotros Lo hayamos puesto Para radiar Pero siempre que tenga La misma distancia Todo el lateral ¿Vale? Eso por un lado Y luego Una vez que hagamos eso Tenemos que ponerlo Al ras Pero De aquí abajo Ahora lo tenemos A este ras ¿Vale? Enrasado A esta cara Pero una vez que hagamos eso Tenemos que enrasarlo A esta cara ¿Vale? Y volver a repetir La misma operación ¿Para qué? Para quitar El ovalamiento ¿Vale? Para que la rueda No vaya como un huevo Girando Por decirlo así ¿Vale? Entonces lo que hacemos es Alinearla Para que no vaya Haciendo ocho Y Alinearla también Para que no vaya Haciendo huevo Por decirlo así ¿Vale? Entonces Teniendo esos dos parámetros Cubiertos Ya tendríamos La llanta radiada Así que Voy a darle mucha caña A ver si puedo terminar Las dos llantas hoy Chicos Pues Ya la tenemos Al pelo Radiada ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Será Ponerle El plato Nuevo El disco La cámara Y la cubierta Y ya dejamos La rueda Terminada ¿Vale? Este mismo proceso Lo tenemos que repetir Con la rueda delantera Que por ahí se puede ver Que la tengo desmontada Con los radios Así que nada Voy a ver si Le pegamos mucha caña Ya lo dejamos terminado Pues Ya tengo por aquí Preparado Todo lo necesario Para montar La llanta trasera Y dejarlo ya terminado ¿Vale? La delante La tengo ya aquí Ya con los radios puestos Solo me queda radiarla Me queda un poquillo todavía Pero bueno Vamos a terminar La rueda trasera Y Ya dejamos El vídeo Por terminado ¿Vale? El zapato de atrás Lo tengo aquí Así que Vamos a ir montando Todo Y poniendo ¿Vale? Primero lo que pondré Será El plato El disco No lo voy a poner Porque He hecho recuento De los tornillos Y si recordáis Al desmontarla Tuve que romper dos Y se me olvidó Por completo Y no he comprado Los nuevos Así que El disco Lo dejaré Sin poner ¿Vale? Pero Una vez que lo tenga Es directamente Colocarlo en el sitio Poner los tornillos Y fuera No tiene complicación Entonces Pondré el plato Y seguidamente Ya pues Prepararé El protector De los radios El taco Todas las piezas Por aquí Y ya empezaremos A montar la cubierta ¿Vale? Así que Nada No me enrollo más Y vamos a terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cadena ha quedado puesta Y de lujo Ahí la tenéis Así que Nada Ya por fin Acabamos de terminar Bueno chicos Ahora sí que sí Ya terminamos el vídeo Por hoy Y nada Espero que os haya gustado El vídeo de la rueda Y como siempre Y como siempre os digo Suscribiros Los que no lo estéis Dejarle Un buen like Y cualquier comentario Cualquier cosilla Que queráis hacer De cómo se radia O cualquier cosa Que hayáis visto Que no haya hecho bien Por favor Me ponéis un comentario Abajo Y lo hablamos ¿Vale? Un saludo Y gas a tope Chicos Hasta luego Adiós Nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis No os lo perdáis No os lo perdáis